¿Cómo están, queridos seguidores? El otro día, mientras estaba haciendo un repaso general de todos los videos que subí a mi canal, me di cuenta que hace mucho no sabía nada del CS 1.6, y que una parte de mis seguidores se quejaban en los comentarios y me pedían que suba algún video de ese juego. Así que me puse a pensar y dije... ¿Será una mala idea volver a entrar a todos los servidores del CS 1.6 en donde yo jugué alguna vez? Pero para hacer esto, me dispuse a llamar a un amigo para que me acompañe, que se llama Fakstep, más conocido como Odin. Y con él, el primer servidor que ingresamos fue el legendario servidor Tóxicos. Y bueno, esto fue lo que pasó. ¡Sale, esa malvada! Hola, ¿cómo anda la banda? Vengo de visita. Bueno, soy el que juega con un tal Fakstep, amigo. Ese está reservado. No, ¿quién es ese, boludo? No, güey. Amigo, yo te voy a reportar, Sillo. Vos estás re chiteado, pedazo de culo roto. Amigo, todo el día chiteando, amigo. Un asco, ¿me da? No, guacho, no te llevan que después te suba los videos, boludo. Tu mamá, tu mamá, tu mamá. Ahora ha entrado, Fave. ¿Pero qué? ¿Hablas de mi madre? ¿Es una reina, hijo de puta? Esa gorra la vende uva, boludo. Es gorra. Le doy para comer, ¿no? Como la trucha, que es una placa paradísica, boludo. No, placa paradísica. Amigo, tu vieja, boludo, menos dientes, más cobra, boludo. ¿Qué, qué? Buena, boludo. Baja, baja un cambio. No me cures. Pero, Fran, me voy a coger a vos y a tu novio para... No, boludo, no. Le he expulsado. Le he expulsado. Che, Fran, prende el cheat. Dale, Fran. ¿Qué es la Carlita? ¿Estás soltera, amiga? ¿Querés que te llevan a tomar un helado? Mirá, Chiu, acá está la Carlita, amigo, la que te insulté por Facebook. No, Carlita. Mejor no digo nada, me voy funado. No, Carlita. No, Carlita. Acá hay otro. Uh, acá hay una vana gente. ¿Ya entraste? A ver, ahora estás entrando. ¿Qué onda la people? No, yo voy a te conozco. ¡Legó el macapo! ¡Ey, el pichete! ¿Quién me conoce? Yo voy a te conozco. ¿Qué es un pedazo de incunables? Yo te conozco, eh. Yo te conozco, eh. Yo te conozco, eh. Paren, paren un poco, paren un poco. ¿Qué haces yo acá? ¿Qué onda? ¿Puedo entrar o no? Me paso de villita. No, no puedo. No puedo. Tenés que estar acá, llego. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Pero por qué no puedo estar acá? ¿No te acordás? No. ¿Qué pasó? Es difícil que tenga unas minas re lindas. O sea, tampoco... ¡Apaga Odin, apaga! ¿Quién es este Odin? ¿Quién es este Odin? Esperá, esperá. ¿Cómo? ¿Te acordás por qué no puedes estar acá? No, me acuerdo porque estaba en el SSGO. ¿Qué? ¿Discriminan Tucumán acá? ¿Se puede ir Odin? Sí, se va allá. Se va allá. A ver, pero explícame, explícame. ¿Viene con Sillo? Sillo me chupa, ¿sabés qué, no? No, no. No. ¿Qué carajo? Amigo, esto es muy terapéutico. Vamos más, vamos más. No tenés más. No. 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 No sé quién es Cristina. No me acuerdo, boludo. A ver, a ver. ¿Por qué te ponían a vos? Tienes un pasado oscuro. Tienes un pasado oscuro. No te quieren ver más. Sí, no me quieren ver más. No te quieren ver. Menos mal que te pasaste el Gowar. Sí, ya tengo un pasado oscuro de chitero acá. A ver. ¿Vos sos seguidor mío? No, no. No sea mentiroso. No sea mentiroso, no. A ver. ¿No te pones nervioso si te estoy grabando? No, ¿vos estás grabando? Te estoy grabando. ¿En serio? Sí. ¿Le querés decir algo a las 60.000 personas que te van a ver? Nah, dejá mentirio, boludo. ¡Boludo! No sé de este video, ya. Dale. ¿En serio sos vos, Gillo? Es por oportunidad de ser famoso. Dale. ¿La dejás pasas o aprovechás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? No sé. Estoy nervioso. No tengo palabras para... Dale. No, vos también sos... No, vos te me están agarrando para la juega, hijo de... Dale, boludo. Decí algo. No. Mirá, no sé si soy fan tuyo, pero... Loco, ¿cómo jugás? No, no, no. Y no sé si... ¿Sos vos? Si no sos... Eh... Nah, ¿en serio? ¿Lo vas a subir a esto? Jodeme. Sí. Hablá, hablá. Nah, boludo. Que lo posta, boludo. ¿Qué hice yo? Estoy diciendo en serio, boludo. Esto sale el viernes. El viernes va a salir. ¿Posta? Sí. Nah, en serio, boludo. Uuuu. Genio, amigo. Gracias. Gracias por venir. Un saludito. Un saludito. Gracias, Gillo. Gracias por la buena onda. I hitla con mi cajole. Bloque, api, cargad. Me voy a comer tu conchita. Uhhhh... A pagar la conche de tu puta hermana! ¿Qué lo cuilan? ¿Qué lo cuilan a Willy? Eh, que arranca o no arranca? ¿Arranca o no arranca? Si, la concha de tu fermo, arranca bastante ¿Arranca o arranca? ¡Arranca! ¿Cómo la concha de tu fermo? Porro, mira ahí, peludo ¿Vamos a ser antebolestero? ¿Qué pasa? Te pago a coger el culo Vago de mierda con B larga pone el analfabeta ¡Vamos a otro, vamos a otro! Eh, madre, no se ganaba, no se ganaba, no se ganaba ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dispárate en la brecha! ¡Dispárate en la brecha! ¡Morí, Gémen, hija de puta! Este quiere barrir mi nita, ¿verdad? ¡Me da la concha de tu madre, hijo de mi culiadora! ¡Más putas de tu madre! ¡No! ¡Ay, la Cristina te va a dar un poquito gratis! ¡Hago a la mierda! ¡Pedioso, hija de puta! ¡Cobro más que voy a ir a tu familia! ¡Me venia a decir postizo, dale, dale! ¡Anda, cobrá! ¡Compraste postizo! ¡Pobre! ¡Pero tenés voz de mi abuela! ¡Anda a criar tus hijos! Hola Buenas Hola, hola, ¿me escuchá? Hola ¡Verdad! ¡Verdad! Uh, no se te escucha nada, boludo ¡Estoy en mi cuerpo resaturado! Ahora si, gordo ¡Uh! Te escucha de 10, boludo Che, saguchito ¿Qué pasa, gordo malicón? Ay, un amigo mío que te quiere conocer ¿Quién es el boludo este que entró? Si, ese, Odin Tiene la foto de virgen, boludo Si, que estuviste haciendo todo este tiempo, boludo Si, tocando a mi con tu vieja, boludo Pero ya van a ir tocando ustedes dos No, ya entró bien esa, el puto Que pedazo de puto Jalando de puto Dale, hijo de puto Pará, vio esa puto Que haces con esa porquería Sanguchito de migas, pero que vas a comer sanguchito de migas De pedo, tenés para pan lactán, amigo No, boludo, de pedo la tengo a tu vieja al lado Si, sanguchito, por las dudas Hay uno que se llama Counter Strike Global Offen Dale, dale, dale Andá, metete el dedo en el culo y jugá, boludo Sanguchito, vendo mi faca, boludo, y te compro los dientes ¿Qué decís, boludo? Pero vendete el culo y la tanga Hijo de puto Oh, oh, pero deja de cambiar Sanguchito, ten un poco de orgullo Amigo, lo único que te queda en la vida es el puto orgullo Que tenemos, uh, uh, uh Pero a vos no te queda ni eso, no te queda ni la dignidad No, amigo, saluchito, son muy verga Amigo, todo el día jugando en este jueguito Amigo, lo único que te queda en la paz es este juego Amigo, lo único que te voy a mutear por pelotudo Nooo, pero muteame esta Pedazo de faloper, hijo de puta A ver, moque, si tú tienes un problema a tu mamá Amigo, hijo de mil puta Qué hijo de puta Sí, mira, te maté Ah, la concha de tu hermana La concha es la tuya La concha es la tuya, que es más barata Che, qué tipo enfermo, ¿no? Mirá, hace chiste y se ríe solo, boludo No le petes al chiste, pero es un enfermo Tengo, 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 tengo Quisoprenia diagnosticada, boludo No, vos no tenés, Quisoprenia ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pará, pará, pará Que cosa ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No tengo qué? La concha es la de tu madre ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! A través del humo, boludo Me va a pegar, la concha es la de tu madre La concha es la tuya Qué más barata, Soguchito Pero vos quien te habló Pedazo de virgen sin familia Eh, Soguchito, vale ponerse los dientes para jugar con Porque si no te entiendo nada Pero, amigo Tengo que buscar a tu hijo que se pase 5 años Pero, amigo, el tío que está todo el día vos Tirado tomando vino en caja, amigo Eso es un desastre, culo Sí, boludo, antes de tener a tu hijo que se fue a comprar cigarros Amigo, el mayor mago de tu vida fue Enfrentarte contra el mago, amigo Vos sos un fantasma, boludo Esquizopérrico, hijo Esquizopérrico Qué tipo ha fracasado, boludo Che, boludo No Odín, Odín, cuánto ha ido tenés, boludo Tengo 14 años, amigo Eh, San Gochito, cuánto ha ido tenés, amigo Qué ganas que te importa, pendejo Es la concha de tu madre Cuánto ha ido tenés, amigo, dale, contestá No sé el punto, boludo Cuánto, cuánto qué Amigo, vos tenés que sofreane, amigo Sí, yo, decime Ferrocarril Que me muero Chupame la verga Ese es hijo de puta, bro El único que le da risa Es a mi puta madre, boludo Pero callate la boda, San Gochito Boludo, el único éxito que tuviste en tu vida Es salir del condón de tu viejo Como, como, como Repetímelo una vez más, pendejo Repetímelo Uuuuh, no Digo ese San Gochito Justo contra este pelotudo me vas a poner Pero te lo recabo a trompado Vení, que te cojo con la pija moda, Arto Sanguchovi Vamos, vamos, batalla épica Batalla épica Uuuuh Ah, qué es esta mierda de arma, boludo Dejame el cubu, chica Uuuuh Vete, vete Tengo una vez que me voy Digo, que está aquí adelante ¿A qué adelante? Me va a chupar la pija Ahora, bueno, ahora me va a chupar la pija Tengo una concha de tu madre Te lo he comprado, boludo Sanguchito Antes de tener una partida ¿Querés decir algo para mis suscriptores? ¿Querés decir algo para mis suscriptores? ¡Sí, sí, que todos me pueden acerconar bien los huevos! De arriba, abajo, izquierdo, a derecha Derecha, izquierda Y aquí con mi... ¡Jajajajaja! Che Maguito ¿Qué pasó? Che Maguito, ¿Qué estuviste haciendo esto último tiempo? Estuvo tirando la goma No, estoy acá haciendome la paja, jugando un poco de counter Llevando al nene al jardín A laburar con el auto, sigo laburando con el auto ¿Te le expresaste más a Sanguchito? Sanguchito me tiene miedo Entonces dos días me dice, no, no te quiero escuchar y se fue Se caga para peñarte Es así, es un problema Me cagaron con una computadora Me vendieron una computadora Que supuestamente tenía una placa de video, 70 lucas No tenía una chota No tenía ni gráfica integrada Así que sigo jugando con la notebook Así que tengan un poco de consideración Empiecen a donar plata Para ustedes, mis fieles seguidores Seguidores, seguidores ¿Eh? ¡Seguidores, bobo! ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo eso? Mis fieles seguidores Acá les dejo mi CBU Denle que tengo que cambiar el auto Si no no hay más videos para nadie Chúpense todo una pija Va a cambiar el TIA1 por fin, boludo Acepto todo Bitcoin, todo tipo de criptomonedas O paguen con carne O paguen con carne de última Es más, les quiero decir que ayer fue mi cumpleaños Y nadie le donó una chota ¡Donle una chota! A ver, a ver Y pasa el CBU ¿El CBU es el más importante, boludo? CBU es el más importante, mago, que si no no hay PC No, no, es que no No, no, es que no Disculpe, señor 7.1 Ahora, ahora, con el video le vamos a comprar una computadora entera al mago El chino Pagamos de hambre, que haces los videos poniéndote un cartón blanco porque se te ve todos los ladrillos, cirujo ¿Andas viendo mi video, puto, no? ¡Ah, dice! ¡Ah, dice! Che, y si mis suscriptores quieren venir a verte, ¿a dónde se tienen que unir? Ahí te paso mi número No, mentira, ni espero, que después me están llamando de todos lados Y acá se les pasa la IP Próximamente Se cambia el nombre Ya saben chicos, si quieren venir a jugar con el mago, a conocerlo Les dejo el IP ahí en la descripción ¿Me puedes leer de vuelta ese mensaje que te acaban de enviar, boludo? Ya, ahí te lo paso por WhatsApp, boludo ¿Qué dice? Me lo mandó Nike ¿Quién? Te lo juro, boludo Ahí te lo mando, ahí te lo mando Hola, Luquitas, ¿todo bien? Esta chica quería contactar con Jigo Pasarle el NUM si podés, es de una comu Tina Narnia Game Vamos a llamarla a la Tina la que me baneó ¿Qué flash, abuelo? Que vos mandás a alguien a entrar al celular Ah, ahí me escuchaste Sí, ahí sí, ahí sí ¿Qué pasó, boludo? No se escucha, no se escucha Uh, tiene una voz de cacho ¿Por qué entraste y me recontra explote, boludo? Hace dos semanas viene un hijo de remil puta rompiendo las pelotas de un hombre No, hace dos meses ya, más o menos ¿Pero por qué, boludo? O sea, yo primera vez que entro a tu celular No había peleado con vos Sí, no sé por qué carajo no habíamos peleado La verdad yo ni me acuerdo Y yo tampoco Pero de esa vez, no sé, habrá pasado un mes más No, no me acuerdo ya, sinceramente Todos los días, boludo Todos los días, pero todos los días Todos los días jugando a la guarda que se fue con la obra ¿Quién entra con mi nombre? O sea, ¿le escuchás la voz? ¿O qué hace, boludo, el que entra con mi nombre? A veces entra con tu nombre, pero no, no Se pone a hablar, él sabe de los quilombos O sea, ¿se pone a hablar con mi nombre? O sea, vos tenés que reconocer por mi voz Se pone a... Ya sé que no sos vos, yo ya sé que no sos vos Entonces, ¿qué salte a la gorra de imbécil? ¿Qué onda, boludo? ¿Porque me baneaste? ¿Porque estabas caliente solamente? No es que estaba caliente Es que, boludo, todos los días entras, chabón Eh, a ver Yo sé que no sos vos, yo sé Pero después... No me acuerdo, no me acuerdo A ver, poneme en el altavoz a mí, Gillo Yo te digo una cosa O sea, si te mandé un mensaje ahora es porque hablé con este pibe Que realmente confío mucho Y prácticamente me dijo que no tenés nada que ver Por eso Porque la verdad no sé si me equivoco ¿O qué o no? Yo el problema que hayamos tenido de verdad no me acuerdo Y ahora sí es una banda Pero este hijo de puta rompe los huevos Y no se lo me sirve porque lo hace por todos lados, ¿entendés? Que así nada, eh Vamos a tratar de engancharlo, si no Quedás mal vol, ¿entendés? Porque podés entrar y se pone todo O sea, a mí me chupo huevos porque Saben que cuando yo hablo por micrófono ya me reconocen, ¿entendés? Tipo, a mí me chupo huevos No, ya sé, sí, no Eso ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Yo lo que pensaba Por eso hablé con este pibe Que vos lo mandabas Del quilombo que había pasado Y ahí no te me hicieron No, ¿cómo lo voy a enviar yo, boludo? A ver, yo te llamo nada más porque realmente pensé que lo mandabas Y confío en mi amigo que me dijo que te hable, nada más Por eso Porque me dijo que vos no, no, no sos capaz No sos capaz Por el comportamiento ese Porque estás confundida No, a ver, estaba confundida hasta que, nada Confío en mi amigo nada más Por eso que te mandé mensaje a vos Y no iba a seguir enojada Sí, mira, si un día te lo puedo recompensar te invito a una merienda Y lo charlamos si querés No, ¿qué? No, bueno Ay, chico, no te pones un chistoso Merienda Bueno, escucha la mierda, ya hablamos Dale, dale Ya lo voy a mandar de vuelta, así te rompas las bolas, chau No, no, no